Bueno, si a ustedes les parece, estamos en condiciones de comenzar con esto de que Boca, Boca es mundial, Boca es planetario, Boca es universal, Boca... no sé qué más decir de Boca. Realmente me pone tan contento y si algo me pone contento es que además hayamos podido avanzar con la idea de los consulados y cómo estos se han multiplicado y cómo estos han crecido y queremos aprovechar y dar manijas durante la pandemia con esta cosa de hacer el programa en forma virtual y la posibilidad de conectarnos con todo el mundo. Que hoy, ya en este momento, está en contacto con nosotros Kevin Fuguer y que estuvo por Buenos Aires, me dijeron, pero que ya está en Francia y a quien le damos la super bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Estuviste o no estuviste Kevin en Buenos Aires? Sí, 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 sí. Pero ya estoy en Francia. Ahora, me dicen que tuviste la bombonera... Contanos un poco cómo es eso. Contanos la experiencia en el templo. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar eso? Increíble. Mágico y único. Para mí es claramente algo increíble de poder visitar un estadio donde jugó el más grande jugador de toda la historia del fútbol mundial. Poder visitar el vestuario, pasar por el túnel, este túnel es tan emocionante y... No, realmente es... Además, ¿habrán visto cómo está tuneado? No sé si viste el vestuario visitante. No. ¿Qué le han puesto a los visitantes? Y cuando el túnel por donde salen los visitantes, tienen todas frases sobre la bombonera. Sí. De distintos jugadores de todo el mundo. Sí, sí, sí. Para llegar un poco a los rivales, debe ser, ¿no? Sí, 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 claro. Claro. Pero no, realmente es algo... Es una suerte... Es una suerte. No hay palabras más. No sé cómo explicarlo. No, es único. Es realmente único. Y además, ¿viste algún partido, no? No, en la bombonera no. Fui al partido... Ah, tiene que volver para ver cómo volaste. Sin problema. Voy a volver sin problema. Estuviste con algún otro, ¿no? Estuviste con Ezequiel y con algunos otros compañeros, ¿no? Sí, con Nico. Con Nico también, del club. Sí, 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 sí. Había otros consulados de Chile, de Miami, de Tarragona. Había un otro chico de Israel, pero no se hizo parte del consulado de Israel. Mirá, los chicos en Instagram, los consulados, están pensando si voy a seguir siguiéndolos. Sí, 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 claro. Porque la cantidad de producción es el clink, clink que le genera. Y los días de prepartido, partido, a cada rato estoy prendiendo el celular. ¿Para cómo ese celular tiene clave? Que es un embole. Tengo que preguntarle a mi hijo cómo sacar esa porquería de la clave. No tengo nada privado, ¿no? Así que me importa. Pero para ver cómo instagramean los consulados. Y cuando veo las horas insólitas, porque ayer Boca jugó, por ejemplo, a 7, bueno, más o menos se banca. Cuando juega 9 y media, como es en la Copa Libertadores, salvo algunos que están del otro lado del planeta y les resulta bárbaro porque es de mañana, a Cristo les resulta insoportable a la tarde, ¿no? Bueno, hablando de consulados, y con esta magia de la computación, para un viejo como yo ni hablar, veo ahí a Mauricio Bustamante, que yo te tengo como Ezequiel Bustamante. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo es Mauricio? Mauricio Ezequiel Bustamante. Ah, hola. ¿Estás en Tarragona o en La Boca? ¿Dónde estás hoy? No, no, estoy acá en Buenos Aires, yo soy argentino, viviendo en España. Ah. El consulado de Tarragona, y bueno, conocimos ahí al amigo Kevin en el recorrido. Bueno, me acuerdo. Contame tuyo ahora. Le enseñamos lo que es el tercer tiempo en Argentina, al amigo Kevin. Bueno, eso mejor no lo cuenten, ¿eh? No lo cuenten porque, por ejemplo, uno de mis hijos me dijo, che, le digo, viste que lo sancionaron a Varela. Y yo, ¿qué crees? Cayó, cayó al entrenamiento volviendo de gira. ¿Qué? Volvía de gira. Yo creo que la gira era cuando iba a jugar al interior, ¿no? Que venía de joda y chupar. Venía de joda. Mauricio, ¿la primera vez que venías a la boca, que entrabas en la bombonera y eso, o no? Sí, es la primera vez. O sea, nunca pude ir y me fui a vivir a España por trabajo. Volví, ahora es la primera vez. Estando acá tampoco nunca había ido, ni de chico tampoco. Y fue mi primera vez en el estadio. Y es algo... Total experiencia. Ah, es inexplicable. A ver, yo soy una persona cual padezco obesidad. Llegué a pesar 300 kilos y, bueno, estoy en descenso. Y, bueno, con 200 kilos pude visitar el estadio. Es algo, cosas nuevas que estoy experimentando en mi vida. Como poder ir a un teatro, poder ir a un cine. Y la verdad que conocer el estadio de Boca fue algo hermoso. Es la primera vez que iba. Yo pensé que no lo iba a lograr porque subir a las tribunas, hacer el recorrido. Pero no. La verdad que los chicos de ahí de consulado, unos capos, explicando, esperando, una amabilidad. Y, bueno, pude recorrer todo el estadio. Pudimos conocer los pacos presidenciales, pudimos conocer los vestuarios. Ahí va Montero, ¿eh? Yo ahí nunca pude entrar, te quiero. Yo hace solo 60 años que vi a la cancha de Boca. 61, en realidad. Nada más. Pero ahí, no entre nunca, ¿eh? 61 años que voy. Ahí preguntarle a Carlos Montero, por eso es tesorero. Yo representando. No, pero me parece que el que hizo todas las gestiones no fue Carlos, sino Martín, ¿no? El que los acompañó y demás. Hermoso, sí. Sí, sí, Martín. El Chelo, toda esa banda. El Chelo. El Chelo es un cabrón. Martín, de los Monteros, el más serio es Martín. Así que vos remitiste a Martín siempre. Sí, ahí está. Totalmente. No pierdas ese tiempo con el tesorero. Está en el parco presidencial y no se los puede ver. Pero... No, no, no. Algo hermoso. Martín lo ves en cualquier lado de la cancha. Cualquier lado. Martín, El Chelo, esa banda... Esa banda la ves siempre. Y si hay alguien que labura, ni hablar. Ni hablar. Hablar con Martín y El Chelo, si no vas a ir. Pero, ¿sabes qué? ¿Ustedes con el resto de los consulados de todo el mundo se hablan en el grupo, participan? ¿Funciona el grupo de consulados? ¿Tuvieron la oportunidad de ir a Nápoles cuando fue el homenaje a Maradona? ¿Esa vida la están viviendo? ¿A la voz Kevin o hablo yo? ¿A Kevin? Le voy a preguntar a Kevin Pineros si fue alguno de los dos a Nápoles. No, no, no. No fui a Nápoles. No tenía la posibilidad a este momento. Claro. Está bueno. Está bueno. Pero bueno, allá en Europa uno va a trabajar. No tenemos tanta libertad como acá. Y allá, lamentablemente, se labura... Se labura años. Yo tenía de boca. ¿Cómo? Yo laburo todo el día para Boca. No cobro nada. Pero allá no podemos faltar porque te echan. Allá no... Acá dejaron el trabajo por ir a ver a Boca. Allá te faltaste y... Pero Mauricio, o Ezequiel, se juntaron un montón. Sí, sí. En Europa. Digo, a ellos no se lo van a escapar. Digo... Sí, tal cual. A ver... Allá... Nosotros... En Tarragona son más o menos entre 45 y 50 afiliados. ¿Y dónde no puede? No puede. Todo. Allá hay mucho argentino, mucho latino. Ah. Y siempre se va sumando gente. Españoles, sí. Hay 15, 20 españoles. Pero... ¿Dónde no hice en España? En Francia. ¿Cómo? No, no. Tú te escuchas, sacate la pipa. No, no. Es la pipa esa, ¿no ves que no se ha escrito? ¿A Kevin o a mí? No, le estaba preguntando a Kevin dónde vive en Francia. Yo vivo en París. En París. Y ahí también hay un consulado con gente. ¿Hay algún francés entre ellos, además de estar? Sí, 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 sí. Somos como 40 en el consulado. La mayoría son francés. Ah, sí. ¿Cómo llegan a hacer de Boca esa experiencia? Ser francés y de repente dicen, me interesa Boca, me gusta Boca. Ah, no, porque la primera cosa es que mi esposa es argentina. Ah. Ah, qué grande. ¿Qué hizo de Boca tu mujer? Qué grande eso, eh. Y cuando fui a ver a ella la primera vez, la pregunta de su papá era, ¿son de Boca o de Ríos? Pregunta fuerte. Ahí te diste cuenta que era un tipo súper inteligente. Ah, sí. Y ya, entonces le dije, yo soy hija de Boca por los colores, porque hay un club cerca de mi casa que tiene los mismos colores que Boca. Y dije a su papá, bueno, soy de Boca. Ah, sí. Ah, sí. Y, ojalá, sí. Y a su papá, el de Boca también. Escucha, Mauricio, había un ingeniero entre los consulados que entrevistamos, había un ingeniero kuwaití que era hincha de Boca y que nos había contado que dos o tres veces le llamaron la atención porque por el horario llegaba tarde al trabajo por quedarse mirando los partidos de Boca. Bueno, es decir que el partido Boca-Barcelona está con la bandera atrás del arco. Exactamente. Ese es del consulado de Kuwait. Es un montón de gente que se va sumando. Aparte le gusta el folclore nuestro a la gente esta. Nosotros nos juntamos antes de cada partido a comer un asado. El folclore ese, cantar las banderas. A la gente le gusta y le copa. Y eso no me extraña porque se suman. Una de mis hijas, mis hijos todos son de Boca porque si no tendrían que trabajar desde los dos años. Igual que me pasó a mí con mi viejo. Se sorprendió cuando fue a ver al Barcelona a Messi que Messi hizo un gol y la única que se paró en la platea donde estaba fue ella. Se dio vuelta y siguió. Porque entonces, además, la mayoría de los que lo rodeaban eran extranjeros, además. Le impresionó como un pedazo nomás realmente gritaba, o sea, la hinchada gritaba y se apasionaba. Y el resto, ¡qué bueno! No, no, son fríos. Los españoles son muy fríos. Muy fríos. En Francia es el peor. Es difícil relacionarse. Nos pasa también en la parte laboral. El español es muy cerrado. Muy cerrado. Ustedes saben que nosotros somos de una nueva comisión directiva que se sumió en el 2019. Y venía una propuesta que llevaba nuestra agrupación. Era precisamente de crear estos consulados. Había peñas, todo eso, pero nos parecía que había que promoverlo en todas las ciudades. Y cuando fuimos con esa propuesta, dije, bueno, háganlo ustedes. Y lo hicimos. Y aparecieron 70 consulados, actividades, movimientos. Y una reacción, por lo que vemos, no solamente de los argentinos que están afuera, sino en cada lugar. En Italia, en el lugar que uno elige. En Italia son muchos. Ahí, el propio cincha de Boca. Cosa que, para ellos no sabía, porque nosotros nos dirigíamos a los argentinos que se habían ido afuera. Y el contacto que les quedaba era Boca, por ahí. Pero empezamos a encontrar en el recorrido, Martín, en el recorrido, empezó a encontrar los naturales de cada país. Una cosa, los nativos de cada país. Y reconocidos por cancillería, ¿no? Los consulados estos de ustedes están reconocidos por cancillería. Sí, tuvimos el agrado en el recorrido nuestro de estar con gente de cancillería de Nación. O sea, que para eso, para que vean que era verdad, ¿no? Que inventamos. No, 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 no. Tiene que ver y después lo inventamos. No, no, tal cual. Vos decías que son muchos en Italia. El año pasado hicimos una entrevista como esta al consulado de Milán y hablaba con apenas acento castellano para nosotros. Entonces le preguntábamos. Y no, no tiene mujer argentina, nada. Entonces le digo, ¿cómo aprendiste a hablar castellano también? Bueno, escuchando durante años las canciones de la 12 y viendo por YouTube los goles de Boca. Increíble, Forza. Tres de un idioma. Pero yo digo, cuando tenga la oportunidad de cruzarse, charlar, lo que sea con el de Milán, pregúntale, porque realmente quedamos impresionados porque apenas habla con un acento lógico italiano, pero si es perfecto habla como habla vos, que se entiende perfecto más allá de tu acento francés. Pero Kevin es sorprendente como habla. Kevin es un argentino más. No, Kevin es sorprendente. Kevin tiene una mujer argentina, por eso. No, pero igual lo comprobamos como toma cerveza, es un argentino más. Ah, como dicen los pibes, lo tomó una birra. Hoy un martín estuvo en Miami con el consulado de Miami. Estuvo con toda una buena barra de hombres y mujeres. Realmente la pasión que tiene todo. El responsable del consulado de Miami viaja cada partido. Tiene una forma de, encontró de vuelta, para el pasaje barato, ¿no? Barato, me dijo que pagaba 100 dólares, yo por 100 dólares me voy también a cualquier lado. Que pase la data. Yo digo, lo que me dijo, repito. Debe viajar parado, debe viajar parado. Pero está en la cancha, ¿eh? Yo lo voy a viajar. Ya, sí, va. Yo lo he visto ahí. Eh... Alerdo estuvo, ¿no? No, esa es la más grande. Yo quedé sorprendido con el estadio. Bueno, mi primera vez, pero quedé más sorprendido porque yo pensé que se me iba a ser difícil para mí. Una persona que estuvo toda la vida con obesidad, encerrado y negado a recorrer estos lugares por la falta de inclusión. Eh... Ya le tenía miedo a pasar a Molinete. Y pasé por el Molinete y dije, ¡of! Un alivio. Y después todo lo pude caminar, pude recorrer, subir las escaleras, recorrer todo. Y fue algo... Algo grandioso. Es algo que no... Era inexplicable. Y yo lo miraba a Kevin, miraba a mi amigo. Y queríamos pisar el pasto. Y bueno, no lo podíamos pisar porque estaba... Estaba... Recomponiéndose el césped. Pero nos pudimos sacar foto, todo. Y es algo totalmente alucinante. Estar ahí, el mismo pasillo que recorrieron nuestros ídolos, Román, el Diego, Martín Palermo, es algo hermoso. Algo hermoso. Una de las cosas que creo yo, hay que reconocerle a la comisión directiva de Ameal, es que ha abierto el club. Si vos ibas hace unos años a Boca, a Boca Colada, en los últimos 60 fui a Boca. Nada más que 60 años. El club era un club de gerentes. De un club de elite, de gerente. Lo único que faltaba eran hinchas de Boca. Sacando hincha de Boca había cualquier otra cosa. Y algo uno puede hoy reconocer, pero además verificar, es que el club está abierto para los socios, para los hinchas. Más, hay gente que no es socia y entra. No, perdóneme. Los días de semana hay gente que es hincha. He visto gente, pero, entra arrodillada a la bombonera. Y no son socios, nada, pero bueno, un día de semana pueden ir, conocer. Eso es la comisión directiva de Ameal. Nosotros, al pase muy poco, ocupamos nuestra platea, nuestro lugar, y uno ve el club del conjunto. Ahora que estamos en la comisión directiva, no, la magnitud de lo que es Boca. Cuando recorres el país, con el equipo, todo, hay una pasión por Boca. Debe haber por otros clubes también, ¿no? No vamos a ser, somos los únicos. Pero la magnitud de Boca es incomprensible. Realmente el entusiasmo con los jugadores, con los técnicos, todo es una maravilla, una maravilla. Al final se crea la apertura, se ve en todo el país. Con las peñas, con las filiales. Y con los consulados. La apertura esta, ve la posibilidad para todo el mundo. Lo mismo que pasa con los consulados, pasa con las peñas, y pasa en las filiales. Un club donde puede ir todo el mundo a pasar. Obviamente que hay que ser socio, en todas estas condiciones. Pero, como dice Héctor, los días de semana van a gente ahí a mirar, a pasear sin ser socio, nada, a pedir permiso. Lo acompañan y pueden estar en el DNI y pasa. Es realmente una cosa impresionante lo que es Boca. Además, es para destacar también la atención de la gente de consulados, que si teníamos que renovar el carné o algo, o ellos nos llamaban, nos mandaban mensajes, chicos, cómo están con los carnés, se les ven, se les ven, hay que renovar alguno. Esa atención de parte de Martín y de Chelo es constante. ¿Necesitan algo? Todo lo que sea, lo que estaba del alcance de ellos. En el caso de Martín, te puedo asegurar que es así, porque como el mundo redonde tiene distintos horarios, están las 4 de la mañana hablando, las 6 de la mañana hablando, ¿qué estás? No, estoy hablando con Kuwait, estoy hablando constantemente. Claro, se mueve al ritmo de la vida laboral de los demás. Un genio. Bueno, es notable que cualquiera que vaya a visitar la cancha de Boca quiere vivir una experiencia distinta. A mí me tocó, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, acompañar, por un tema de relaciones públicas, a tres tenistas croatas. Y para mayor seguridad los pusieron en uno de esos palcos que están a la altura del campo de juego. Y para colmo de relaciones públicas, es el último, digamos, que da la tribuna sur. La verdad, yo de ahí no venía un partido ni de casualidad, prefiero la tercera tribuna, porque se ve muy mal para mi gusto. Bueno, dejé a los croatas ahí, con un tenista argentino que los acompañaba, muy contentos, todo, y me fui para mi platea. No había llegado a mi platea, que me llama el tenista argentino, al celular y me dice, Héctor, los croatas no quieren estar acá. Digo, ¿cómo no quieren estar? ¿Quién no quiere ir a la cancha? No, dice que lo dejen ir a la tribuna porque ellos tienen que hacer unos videos y grabar a la doce. Digo, pero hay un problema de seguridad, hermano, yo no me puedo garantizar que los tipos estos, que vienen con entrada de protocolo, estacionamiento, yo los voy a llevar a la tribuna, ni en pedo, digo, yo no los llevo. Digo, pero los croatas dicen que a través del video no escuchan bien a la doce. Digo, decirle que salgan por un costado, no se arreglaste. Yo no puedo hacerte cargo de que vayan a la tribuna con la hinchada tres tinitas croatas. Yo estoy laburando acá, viste, bajé totalmente. Los croatas lo que querían era filmar y hacer con la barra, con la hinchada. La hinchada y los cantos. Porque dicen, no, llegan a Croacia y con esas imágenes no saben los cantos. Digo, y bueno, no sé. Mauricio. Pero Chico y Martín han ido a la popular con socios internacionales han ido a la popular. Que tienen la experiencia de la popular y no de la platea. No hay duda. Esto es la pasión de Boca. Kevin, Mauricio, les queremos agradecer profundamente que han participado del programa. Para nosotros es muy importante poder mostrar a toda la audiencia nuestra que Boca es internacional. Que no solamente estamos acá con las peñas del interior, sino también con ustedes. desde todas partes del mundo, de cualquier lugar, alientan esta pasión que es Boca. Así que les agradecemos muchísimo que hayan estado acá esta noche con nosotros. Y la reunión es en un solo lugar, en el templo. Y vos, Kevin, tenés que venir a un partido porque la bombonera no tiembla, late. Más, te voy a dar un dato. ¿Sabés cuánto late? Eso dicen los ingenieros. Yo soy sociólogo. Sí, sí, sí. Escuché eso. Seis centímetros. ¿Cuánto? Seis centímetros. Sí. La tribuna, la tercera tribuna se mueve seis centímetros. No. Es el hecho de varias veces, sí. Además, tiene una eficiencia de seguridad muy alto porque está construida sobre doce pilares en la construcción de la década del 40. Una genialidad. Tiene, duplica los estándares de seguridad de los estadios modernos. Pero por la época que fue hecha, no por otro motivo. Así que nos esperamos en la época. No se mueve. Son seis centímetros. Vamos a estar ahí y agradecerle a ustedes y a toda la gente la verdad que nos atendió de diez. Y vamos a volver y vamos a volver con más hinchas de boca a Argentina. Y no, agradecerle a toda la gente. Si se hacen hinchas, se hacen socios también, de extranjeros, no importa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo, Kevin, un abrazo a Mauricio. y nos encontramos en el templo. En el templo en el templo 1. En el templo 1. A ver si los seis centímetros en cualquier parte del estadio, no importa. Sal. Sal, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Seguimos entonces de boca desde la cuna. un placer realmente haber escuchado a los consulados de Tarragona en España y de Francia. Una opinión que se repite, ¿no? Una sensación que se repite. Tratagona Un abrazo de TMPL.